Pero qué pasa, con toda la movida del cierre de webs de piratería y con la intención de encontrar alternativas legales online a buen precio, hoy os traigo una recomendación del estreno de Envidio Bajo Demanda de la película Redirected, muy en la línea de Snatch, Cerdos y Diamantes que pude disfrutar en el no excesivamente cómodo pero bonito y económico sofá de mi casa. Como he dicho, Redirected bebe mucho del cine de Guy Ritchie de su primera etapa antes de que su estilo tomase el control y se comiera todo lo demás. Etapa en la que su cine era claramente deudor del cine de Tarantino y así podemos seguir viajando del tiempo hasta el cine mudo, pero no es la idea. Redirected trata sobre cómo un tipo que trabaja como guardia de la reina de Inglaterra, está a punto de casarse, es raptado por tres amigos indeseables para que, sin saberlo y con la excusa de una anovatada de colegas, ejerza como conductor en un robo a unos mafiosos muy jodidos encabezados por un Vinnie Jones muy enfadado, que siempre impone. La cosa se complica y acaban perdidos en mitad de Europa del Este asediados por mafiosos, gitanos, policías corruptos, prostitutas y lituanos borrachos en general. Acción comedia y un lío de gente chunga de pelotas. La película es una risa si no tiene más intención que entretener y hacerte desconectar durante el rato que dura. Es ideal para verla con un grupo de colegas en actitud festiva. Es la segunda película que veo en la web de cine online. La primera ya os comenté que no me gustó un carajo, pero como esta me ha molado y pienso que hay que apoyar a este tipo de plataformas para que puedan avanzar y mejorar el servicio, hoy voy a sortear 10 entradas online para ver redirected para los 10 comentarios más ingeniosos que expliquen los motivos por los que tenéis que ganar ese pase. Eso sí, tenéis que seguirnos en Twitter tanto a mí como a Cine Online para poder daros la entrada. No os preocupéis, ahora lo explico yo todo para que la gente un poco más lenta lo pille bien. ¿Quieres ganar una entrada para ver online redirected solo en compañía, doblada o subtitulada? Sigue en Twitter a arroba pelicineonline y arroba elchicomorera y deja un comentario en este vídeo del estilo. Hola, mi cuenta de Twitter es arroba una persona que quiere participar y tengo que ganar esa entrada porque tengo mucho ingenio y este comentario lo peta. Si das like al vídeo y lo compartes tienes más posibilidades por aquello del karma y tal. Y ya está, tenéis de plazo una semana a contar desde hoy. Más información y el tráiler de la peli en la descripción del vídeo. Quieranme. Todo lo que han visto es obra de un especialista, no lo intenten en sus casas.